Buenas, ¿cómo andan todos? Un gusto para mí estar con ustedes. Yo soy el Dr. Emiliano Landín, soy anestesiólogo y asistente del Departamento de Anestesiología de la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina. Y bueno, los voy a estar acompañando en esta clase que va a intentar ser breve y con un enfoque práctico sobre el dolor agudo. Obviamente que el dolor es un tema que es difícil tratarlo en una clase de 20-30 minutos, por lo tanto va a estar bastante resumida y la idea es tratar de transmitirles un enfoque lo más práctico posible, si bien va a tener que ver algunas bases del dolor agudo y algunas otras cosas que les voy a ir mostrando. Como introducción y lo primero a destacar, como siempre, es la definición del dolor. La definición del dolor es un tema que está en constante revisión porque es difícil de definir, porque hay tantos dolores como pacientes que tengan dolor, porque hay muchas características que hacen que el dolor sea una experiencia difícil de definir. La última definición de la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es la última definición y es del 2020, y dice que es una vivencia sensitiva y emocional desagradable, asociada o semejante a esta con una lesión tisular real o potencial. Además de esto, ellos agregan algunas notas para puntuar un poquito más y especificar un poco más cómo es la definición del dolor. Y esas notas son que el dolor siempre es una experiencia y como una experiencia o una vivencia es personal y está influenciada por varios grados de factores biológicos, psicosociales y sociales, mejor dicho psicosociales, no, psicológicos y sociales, que el dolor, y yo lo voy a volver a repetir esto varias veces, que el dolor y la nocicepción son cosas diferentes, son fenómenos diferentes, y el dolor no puede ser solo relacionado a la actividad de neuronas sensitivas, o sea, no se puede solo explicar el dolor por la actividad de la vía del dolor, como la vamos a ver ahora, que todos los individuos tienen, aprenden el concepto del dolor y lo asocian y lo integran a su vida de diferentes maneras. Siempre hay que respetar la experiencia que refiere el paciente, lo que dice el paciente es la verdad y es lo que está en su interior. No importa, algunos pacientes ante los mismos estímulos reaccionan de maneras diferentes, pero si al paciente le duele, le está doliendo. Es una experiencia que el paciente está teniendo. No podemos decir, no, esto no te duele porque esto no duele, porque mira, a mí me pasó y me parece que no duele tanto. No, el paciente lo experimenta, hay que respetarlo. Bueno, a veces el dolor sirve para un rol adaptativo, es decir, tienden a mantener la aminostasis, tienden a evitar la lesión, ese es su rol adaptativo, pero muchas veces es mal adaptativo, como lo vamos a ver, y que la descripción verbal del dolor es solo una de las formas de comportamiento para expresar el dolor y no es la única. Muchas veces la inhabilidad para comunicar del paciente, o sea, su inhabilidad para comunicar que le duele, no significa que esa persona, que ese individuo no esté sufriendo y no tenga dolor. Entonces es una experiencia, implica un proceso neural a través del cual el cerebro va a organizar e interpretar esa señal, donde se van a integrar con experiencias previas, y también para la introducción quiero destacar que es un problema a nivel mundial el dolor. El dolor va a ser el principal motivo de consulta, una de las principales cosas que ustedes van a enfrentarse a la práctica clínica, y como ejemplo acá les pongo que el 2018 fue para la IASP el año para la excelencia en educación para el dolor. Y este es otro problema, es que no estamos bien formados en dolor y en tratamiento del dolor, cuando en realidad va a ser uno de los principales motivos por los cuales los pacientes nos consulten y una de las principales situaciones clínicas que vamos a tener, pero estamos mal formados nosotros y en todo el mundo es así. Por algo el 2018 fue el año para la excelencia en la educación del dolor. Entonces, como concepto grande y les traigo esto, el EPM que es el Essential Pay Management es como si fuera una CLS, pero para el dolor. Es como una forma estandarizada de abordar el dolor y ellos, como que el concepto principal para poder tratar el dolor es el concepto de RAT, que sería reconocer, analizar y tratar. Entonces, cuando yo me enfrento al dolor, estas tres cosas son clave. Reconocer que hay dolor, saber reconocerlo, para esto tenemos algunas estrategias, saber analizarlo, que les voy a mostrar, y saber tratarlo. Estas tres cosas son clave, parecen cosas chicas, pero van a ver que es muy importante. Entonces, para empezar a reconocer el dolor, tenemos que saber lo que es el dolor. Entonces, arrancamos un poquito por la biología del dolor, algunas nociones básicas. Básica, básica. Esto, algunas cosas ya la saben. Yo simplemente les voy a mostrar y vamos a hacer un repaso y vamos a tratar de darle el enfoque más práctico posible a esto, que es la vía del dolor y, bueno, todos los mecanismos que involucran la transmisión y percepción del dolor. Entonces, tenemos, primero que nada, una vía ascendente. La vía ascendente, ahí les marqué, es la que está dibujada en naranja en el dibujo y comprende cuatro neuronas. La neurona de primer orden, que está su soma en el ganglio de la raíz dorsal y tiene en la periferia, expresa sus terminales, que tienen un receptor que es especializado y es el nociceptor, que es un receptor polimodal, quiere decir que responde a muchos estímulos, estímulos térmicos, estímulos químicos, estímulos mecánicos. Y tiene un umbral alto para la respuesta en condiciones normales, o sea, responde solo ante estímulos que pueden generar daño y esa discriminación entre estímulos que pueden generar daño y estímulos que no pueden generar daño es propio del nociceptor, es el nociceptor el que hace esa disquisición. Esa primera neurona hace relevo en el hasta posterior de la médula y este lugar, en el hasta posterior de la médula, es un lugar clave para la modulación de la respuesta dolorosa, como ahora les voy a mostrar, como ya deben saber, esa segunda neurona tiene interacciones con la primera en el hasta posterior de la médula, ahí hay interneuronas y está también el sistema descendente jugando, que ahora se los voy a mostrar, y a través del as espinotalámico, ahí se decusa la vía y a través del tracto espinotalámico sube hacia la tercera neurona que está en el tálamo, ese relevo talámico que tiene toda la vía donde está la tercera neurona y en el hasta lámocortical a la corteza somatosensorial donde está la cuarta neurona. Esa es la vía del dolor tradicional, su vía ascendente. Sí, la vía descendente comienza, es una vía, digamos que, inhibitoria de la transmisión del impulso ascendente y comienza la sustancia grisperia coeductal y acá está involucrado el sistema opioide, opioides endógenos y el sistema endocannabinoide jugando un rol clave en esta vía, como lo vamos a ver, y acá, con especial importancia, todo lo que pasa, como lo ven en ese cuadrito que está ampliado del hasta posterior de la médula, todo lo que pasa en esa sinapsis en el hasta posterior de la médula. Entonces, la vía ascendente depende de que haya transmisibilidad entre la primera y la segunda neurona y hay muchos roles que van a ser facilitar la transmisión o inhibir la transmisión. El sistema descendente lo principal que trata de hacer es inhibir la transmisión. La neurona que llega a inhibir ahí es una neurona serotoninérgica y noradrenérgica que lo que hace es estimular interneuronas inhibitorias e inhibir la transmisión e inhibe la presináptica e inhibe la posináptica a través de megalismos que involucran el calcio y que involucran el potasio como hiperpolarización de la membrana posináptica y disminución de la llegada de calcio para impedir la transmisión sináptica desde la primera neurona a la segunda neurona. Esto es importante que lo sepan porque ahí es un blanco de tratamiento para todo el farmacológico clave en este lugar. Y después lo otro que tienen que saber es que en realidad otro lugar clave del tratamiento del dolor, como ya lo saben, es el nociceptor o el tratamiento de la periferia. El nociceptor en general, como les decía, responde a estímulos de alto umbral en condiciones normales, pero cuando hay inflamación empieza a responder a descargar de manera espontánea o a responder a mínimos estímulos. O sea, disminuye ese umbral. ¿Qué cosas sensibilizan al nociceptor? Todos los mediadores inflamatorios, prostaglandinas, que sensibilizan al nociceptor y que generan que se dé más dolor por sensibilización periférica. Eso se llama sensibilización periférica y está dado por bradyquininas, interleuquinas, leucotrienos, serotonina, histamina, ATP de potasio, la acidosis y la acidosis láctica del loco regional. Todo esto hace que se depolarice más rápidamente el nociceptor y amplifica la respuesta del dolor. Entonces, todas estas sustancias van a ser blancos de tratamiento y van a ser importantes para la analgesia. Y por último, destacar que la percepción del dolor, que es lo que está arriba del todo, ¿verdad? La percepción del dolor va a involucrar como tres grandes áreas. Lo sensorial discriminativo, que es lo que le da la capacidad de analizar cuál es la localización del estímulo, cuál es la intensidad del estímulo, cuál es la duración del estímulo. Todo eso es ver de dónde viene el estímulo y analizarlo para alejarme de él. En esa dimensión participan el tálamo y la corteza somatosensorial. Y después tenemos un aspecto motivacional y afectivo, que sería lo que aporta el carácter displacentero a la percepción del dolor, donde participa el tálamo y potálamo, el sistema límbico y la formación reticular. Y después una parte cognitivo-valuativa, que va a ser la responsable de fenómenos de evaluación, anticipación al dolor y su gestión, todo basado en experiencias pasadas, o sea, cómo yo integro la percepción del dolor y cómo aprende el individuo sobre el dolor, donde participa la corteza somatosensorial también y también la corteza frontal. Entonces, para empezar, dolor y nocicepción no son lo mismo. Puede haber nocicepción sin dolor, porque el dolor involucra una percepción, una experiencia. El paciente que está anestesiado, por ejemplo, no vive la experiencia del dolor, o sea que en algún punto no tendría dolor, pero sí existe la nocicepción. Si yo no hago un bloqueo adecuado de la nocicepción y el paciente recibe un estímulo quirúrgico, por ejemplo, una cirugía, ese paciente va a tener nocicepción, todos los efectos secundarios y complicaciones que da el dolor agudo y la respuesta de estrés que eso genera las va a tener igual, aunque no tenga una percepción del dolor e incluso eso también puede tener múltiples repercusiones, como les voy a mostrar acá. Complicaciones del dolor agudo, a nivel individual, tiene una repercusión multisistémica. A nivel respiratorio, siempre que el paciente tenga dolor toráxico, dolor en mi abdominal superior, todo esto puede disminuir los volúmenes ventilatorios por restricción respiratoria que genera ese dolor e impide la tos. Entonces, todo lo que son dolores torácicos que se acompañan de infección respiratoria, impide la tos, impide la eliminación de secreciones, todo esto predispone a la telectasia, predispone a la neumonia, entonces es importante tratar el dolor para evitar estas complicaciones. A nivel cardiovascular, va a haber un aumento de gaticolaminas circulantes, esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la poscarga, y puede entonces, por lo tanto, aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, lo cual puede producir disbalance entre la oferta y la demanda, sobre todo en pacientes que están predispuestos, por ejemplo, los pacientes con coronariopatía pueden verse perjudicados. A nivel circulatorio, tiene como una respuesta dual, por un lado, dual para favorecer la trombosis, vale decir, o sea, por un lado, generan inmovilidad, y eso favorece la éstasis venosa, y además, la respuesta neuroendocrina, que genera el dolor, da un estado de hipercoagulabilidad que también facilita la trombosis. A nivel del sistema somatosensitivo, somatosensorial, genera una sensibilización central y periférica, todo esto va a favorecer la inmovilidad, y además estar la base del desarrollo después del posible dolor crónico que ahora les voy a mostrar. A nivel gastrointestinal, va a generar hiperactividad simpática, y esa hiperactividad simpática va a aumentar las secreciones del tubo digestivo, y a disminuir el peristaltismo, lo cual va a generar hilio, puede favorecer las náuseas y los vómitos. A nivel urinario, retención urinaria también por la hiperactividad simpática. A nivel músculo esquelético, genera posiciones antálgicas, esto es muy importante, porque esa posición antálgica, para evitar el dolor, va a provocar contractura muscular, y este sistema es un ciclo que se puede perpetuar y generar contractura, dolor, más postura antálgica, más contractura, más dolor. Esto da como un dolor de mecanismo miofacial, que es una retroalimentación positiva del dolor, que es clásica, sobre todo en las lumbalgias. Los pacientes tienen un, como por ejemplo el lumbosatálgica, tienen un componente de dolor neural o neuropático del ciático, por comprensión del ciático, y eso genera postura antálgica, contractura, entonces se suman dos cosas, el dolor neuropático y el dolor miofacial, lo cual dificulta el tratamiento de esos dolores. A nivel de la cicatrización, da hipoperfusión, porque las catecolaminas generan vasoconstricción, retrasan la cicatrización, y a nivel neuroendocrino, uno de los mediadores del estrés, que es el cortisol, va a favorecer la hiperglicemia y el catabolismo proteico, generan inmuno de depresión, el dolor genera inmuno de depresión, y a nivel de la afectividad, el dolor agudo, sobre todo lo que provoca es ansiedad, miedo, miedo anticipatorio, puede generar crisis de angustia, puede generar fobias, puede favorecer la precipitación de patologías psiquiátricas previas en pacientes que son susceptibles. A largo plazo, que me faltó, perdón, puede haber una neuroplasticidad, siempre hay, siempre el sistema nervioso se va a adaptar, pero en este caso es una neuroplasticidad mal adaptativa, está superada la fase aguda, esto puede conducir a dolor crónico, porque lo que termina pasando es que el estímulo nociceptivo, cuando es intenso o persistente, va a generar una sensibilización periférica y central, y va a favorecer mecanismos neuronales de hiperaccitabilidad y facilitación de la transmisión ascendente y disminución de la inhibición descendente, lo cual produce esta reorganización y favorece el desarrollo de dolor crónico. A nivel de complicaciones del dolor agudo, esas serán individuales, y a nivel institucional y social también, va a aumentar los costos, aumento de la estadía hospitalaria, aumento de los costos sanitarios, presión sobre el equipo de salud, y va a ser un problema de salud pública, porque es un problema que está extendido en todo el mundo. Clasificar el dolor, esto rapidito, según su curso lo podemos clasificar en agudo crónico, según su origen anatómico, en somático, visceral, según su origen fisiopatológico, y esta es capaz la clasificación que va a ser mejor, nociceptivo, no inflamatorio, nociceptivo, inflamatorio, y el neuropático. El nociceptivo, no inflamatorio, es el dolor propiamente adaptativo, es un estímulo que puede generar lesión, que estimula al nociceptor, genera el dolor, y esa respuesta adaptativa busca que yo evite ese mecanismo lesional que puede generar daño. El inflamatorio todavía sigue siendo adaptativo, obviamente que se amplifica la respuesta por la sensibilización en principio periférica, pero esto sigue siendo adaptativo porque la respuesta va a buscar favorecer que el individuo permanezca más quieto, que no se toque el lugar donde tiene la lesión para favorecer la recuperación rápida y la cicatrización, por lo tanto todavía es un rol adaptativo, y si el dolor neuropático es mal adaptativo, cuando hay dolor neuropático es una enfermedad en sí misma, lo que pasa acá es que ya el dolor sin independencia del estímulo no tiene nada que ver con el estímulo, es una enfermedad de la vía de transmisión, hay algún punto de la vía que descarga solo o que tiene mecanismos de neuroplasticidad que generan dolor espontáneo o al mínimo sin estímulos, y una característica clásica de esto es que la intensidad del estímulo y el dolor percibido se independizan, hay una alteración clara de esto, o sea, y deja de estar relacionado el estímulo con la percepción, dejan de estar relacionadas como los otros dolores. Para tratar el dolor primero hay que evaluarlo y hay que aprender a evaluarlo, el dolor tiene que ser el quinto signo vital, hay que evaluarlo siempre, así como la frecuencia cardíaca, temperatura, la presión arterial, la respiración, hay que evaluar el dolor, ¿está? Entonces, para eso es una parte de reconocer el dolor, ¿está? Reconocerlo, evaluarlo, registrarlo de manera periódica, ¿está? Irlo a buscar siempre y la evaluación tiene que acompañarse de un plan analgésico, que ya les voy a mostrar un poquito cómo lo hacemos y además la evaluación tiene que ser periódica y tiene que ir a retroalimentar ese plan analgésico, ¿está? Si el plan analgésico no es suficiente, tengo que escalar el medía, si el plan analgésico es suficiente, puedo ir disminuyendo las dosis o los fármacos o lo que sea, siempre que eso tiene que ir de la mano, entonces, es lo que les muestro acá, el dolor, evaluarlo, tiene dolor, dónde le duele, qué características, medirlo, registrarlo, tratarlo y una vez que lo trato, revaluarlo, ¿está? Revaluarlo, revaluarlo e ir modificando mi plan basal de analgesia. ¿Qué cosas voy a evaluar? Acá la idea es que les voy a comentar simplemente cosas que tienen que ver con el diagnóstico del tipo de dolor y cómo se ir a tratar distintos tipos de dolor. No es el objetivo explicarles cómo hago un interrogatorio del dolor para saber cuál es el origen del dolor, ni una semiología que vaya a buscar la causa patológica en sí, sino saber qué tipo de dolor es, qué intensidad tiene y cómo se tratan los distintos tipos de dolor. Entonces, ¿qué evaluar? La clásica, ustedes ya saben, para interrobar el dolor, el atilief, no voy a entrar en eso, les destaco algunas cosas de la localización, siempre el tipo de dolor se puede diagnosticar por la localización, si sigue en territorio de un nervio, por ejemplo, un dolor neuropático, sigue determinada metámera, un dermatoma o la localización más precisa en el espacio, generalmente es un dolor somático, la localización más difusa, en general es un dolor visceral, por eso es importante, la intensidad, ahora les voy a mostrar las escalas que usamos, pero sobre todo saber que lo tenemos que valorar en reposo y también en movimiento en los dos momentos. la duración del dolor, el tipo de dolor, ahí sí, buscar si es somático, si es visceral, si es neuropático, ahora les voy a decir algunas características que tienen cada uno, factores que modifican ese dolor, qué movimientos lo pueden aumentar, disminuir, con qué tratamientos mejora, etcétera, eso nos puede hablar de ayudar al diagnóstico y siempre que lo vamos a hablar tenemos que tener en cuenta las barreras para la evaluación, esto es, el paciente tiene trastornos auditivos o del habla, me puede decir realmente, puedo usar una escala verbal, por ejemplo, vamos a ver ahora, qué estado neurológico tiene, qué nivel de sensorial tiene, cuál es su nivel cognitivo, cuál es su grado de escolarización, porque esto va a modificar qué escalas puede usar, la cultura, la etnia, cómo el paciente interpreta el dolor, hay pacientes que les duele pero son minimizadores o tienen determinados métodos para atenuar ese dolor que son espirituales, que son de técnicas psicológicas, lo que sea, todas esas cosas hay que tratar de tenerlas en cuenta cuando uno va a evaluar el dolor. ¿Qué escalas usamos para evaluar la intensidad? Ahora les voy a mostrar lo importante cuando uno valora la intensidad es tiene que saber qué es cada escala que usa, cuáles son los rangos que tiene, qué significa el puntaje que le encuentro en la escala y cuáles son los triggers de esa escala. El trigger significa cuál es el punto en el cual yo tengo que actuar. Cada escala tiene un trigger a partir del cual yo tengo que hacer algo si encuentro eso. Lo más normal que ustedes van a ver y que van a hacer es la escala verbal numérica, que generalmente se dice mal porque la escala verbal numérica se llama EBN, no es el EVA pero es la que más usamos y la escala verbal numérica es fácil decir al paciente señor, cero es no tener dolor, diez es el dolor más fuerte que usted ha tenido en su vida o un dolor insoportable o el peor dolor que usted se puede imaginar. ¿Cuánto le pone del cero al diez a ese dolor? El paciente te responde un número. Eso es escala verbal numérica. En general decimos mal y le decimos EVA a esta escala pero la EVA es la escala visual análoga que vos le tenés que mostrar como les muestro ahí en la imagen como una reglita que diga sin dolor dolor máximo y el paciente señala a donde le parece que está en su dolor sin dividirlo en números ni nada. Después vos das la vuelta a esa reglita ves a qué altura está y de acuerdo a qué altura está tu respuesta. Para los niños por ejemplo que no pueden que no pueden decir los números que no saben los números o que recién están aprendiendo se puede usar una escala de caras como la que les muestro ahí y mostrás al niño el niño reconoce las caras y te señala qué le parece qué es lo que le pasa a él. Todas estas escalas están divididas igual. Cero es no dolor del 1 al 3 es dolor leve del 4 al 6 dolor moderado y del 7 al 10 dolor severo. Y todas las escalas que les voy a mostrar tienen un punto de corte a partir de 4. O sea de 3 para abajo no necesitamos hacer ningún rescate analgésico el paciente está bien si bien tiene un poco de dolor está bien no necesito actuar pero a partir del 4 yo tengo que actuar y tengo que hacer un rescate analgésico en ese paciente. Para lactantes y niños pequeños hay otras escalas porque obviamente que no pueden responder y me tengo que basar en temas de actitud y esas cosas. Lo mismo para adultos que no se pueden comunicar o en pacientes que están ventilados en ventilación mecánica que están sedados. La escala FLAG sirve para niños de 1 a 3 o 4 años mientras no se puede aplicar una escala de caras y valora la expresión facial el movimiento de las piernas la actividad el llanto y la susceptibilidad a ser consolado. Y en base a eso yo otorgo un puntaje que también va del 1 al 10 y el mismo punto para hacer un rescate es a partir de 4. La escala la VPS que es la escala behavioral pain scale ahí vemos expresión facial del paciente que está ventilado movimiento de las extremidades superiores y adaptación a la ventilación mecánica y en base a eso vemos si está dolorido o no y a partir de 4 es que tenemos que ir a hacer un rescate y para ver componentes de dolor neuropático tenemos esta escala que es la DN4 que se basa en ver ciertas características que tienen los pacientes con dolor neuropático que básicamente son el dolor se acompaña de características como son la quemazón la la sensación de frío o de descargas eléctricas en la zona que le duele el hormigueo que serían como las parestesias o sensación de que le están pinchando con agujas o bien que tenga áreas de hipoestesia o sea que tenga entumecimiento también el prurito puede ser una característica de dolor neuropático y por último la hipoestesia al tacto y a los pinchazos sería como el máximo nivel de compromiso neuropático y al examen que el cepillado o el tacto desencadene dolor o que desencadene disestesias o parestesias si se confirma que es dolor neuropático si tiene en esta escala más o mayor o igual de tres de tres puntos y por último el tratamiento del dolor esto para terminar últimos cinco diez minutitos que le voy a explicar esto para saber el tratamiento del dolor lo primero es que hay que saber que tenemos que hacer un plan analgésico y el plan analgésico siempre tiene que involucrar todas estas cosas tiene que haber una dosis carga una dosis inicial donde yo empiezo el tratamiento del dolor tiene que haber una dosis de mantenimiento un esquema basal que a ese esquema basal tengo que agregarle dos cosas una dosis de rescate y dosis incidentales dosis de rescate significa siempre un plan analgésico tiene que tener un fármaco basal y un fármaco que darle al paciente si el paciente necesita porque con el esquema basal no está calmado esa dosis de rescate siempre tiene que estar el paciente tiene que si le duele tiene que poder pedir un analgésico y que se le dé un analgésico y esto no solo obviamente que es útil porque le estás agregando un fármaco y le va a calmar sino que le otorga al paciente una posibilidad o sea vos no podés tener un paciente con dolor y que pida o que diga que tiene dolor y no darle más nada pero el paciente se siente que no lo estás tratando y que lo tenés abandonado siempre tiene que haber una dosis de rescate siempre y después una dosis incidental si vos tenés un paciente dolorido que tenés que hacerle un cambio de curaciones o tenés que un estado dolorido y tiene que hacer fisioterapia respiratoria en su momento tiene que tener indicada una dosis al momento de hacer esas cosas si cambio de curaciones tal fármaco ¿sí? eso es una dosis incidental se puede usar la vía intravenosa es una vía que usamos mucho es una vía segura y esto se puede hacer en bolos o en infusión continua de fármacos por vía intravenosa y por vía oral ¿está? la vía oral siempre que se pueda usar la vía oral hay que usar la vía oral ¿está? la vía oral es muy buena la vía oral podés tratar excelentemente cualquier tipo de dolor de cualquier intensidad por vía oral la vía oral si el paciente la tolera es la de elección ¿está? la vía intramuscular no hay que usarla si la quieren usar o la van a usar en su momento probablemente porque hay deformaciones de la práctica porque se van a acostumbrar porque van a ver gente que la usa pero la vía intramuscular no sirve no sirve porque es una vía errática la biodisponibilidad o qué concentraciones plasmáticas es muy variable entre individuos es una vía dolorosa y que tiene complicaciones ¿está? tiene riesgo de infección por lo tanto no debería usarse ¿no? y el plan de analgesia tiene todos esos componentes y hay que retitular las dosis es decir hay que ir a evaluar como les decía evaluar y ajustar mi esquema en base a la evaluación que hice ¿cómo se va a tratar el dolor? escalera de la OMS es decir en base a la evaluación de intensidad del dolor y el tipo de dolor que sea vamos a hacer una escala en dolor leve moderado severo y tenemos un cuarto escalón que sería para el dolor muy severo o de alto impacto nociceptivo que en realidad ahora se los explico pero para dolor leve analgésicos no opioides con eso va a estar bien en todos los escalones van a haber analgésicos no opioides o sea a partir de que agarro el primer escalón lo que está en el primer escalón va a estar en todos los escalones ¿no? en el segundo escalón que es un dolor moderado ya entran a jugar los opioides menores siempre acompañados de analgésicos no opioides y de otros coadyuvantes y antipiralgésicos que ahora les voy a nombrar y probablemente algunas técnicas regionales que sean por ejemplo infiltraciones en el caso de que sea dolor quirúrgico por ejemplo infiltraciones del área quirúrgica o bloqueo de nervios periféricos en el caso que corresponda estas son técnicas esto es una deformación profesional esto porque porque es algo que hacemos nosotros los anestesiólogos pero siempre hay que tenerlo en cuenta en dolor severo entran a jugar los opioides mayores ¿está? ahí sí en general lo que hacemos es no usar opioides menores y sí opioides mayores sumado a no opioides y a otros antipiralgésicos ¿ah? y por último en dolor dolores muy severos dolores oncológicos refractares al tratamiento etcétera aparte de opioides mayores también usamos técnicas invasivas por ejemplo hoy técnicas neuroaxiales analgesia epidural analgesia subaracnoidea bloqueo de nervios o de plexos nerviosos para poder controlar ese dolor todo esto siempre acompañado de no opioides de antipiralgésicos este en todos los casos ¿ah? la analgesia tiene que ser multimodal ¿qué significa multimodal? significa en esta vía que les mostraba del dolor actuar en todos los puntos que podamos de la vía ¿ah? con varios fármacos y esto nos va a permitir aumentar la calidad de la analgesia y disminuir la dosis de todos los fármacos que utilicemos que van a ser van a ser sinergia entre ellos porque van a actuar en diferentes puntos de la vía del dolor ¿ah? entonces vamos a lograr disminuir la dosis y disminuir los efectos secundarios de estos fármacos ¿ah? entonces a nivel periférico ¿qué fármacos actúan? los aines lo clásica aines corticoides van a ir a disminuir esas prostaglandinas que van a sensibilizar al nociceptor ¿ah? también la dipirona en cierto punto también actúa ahí y los opioides podrían tener ahí un efecto periférico porque eso está discutido pero podrían tenerlo a nivel de la de la vía de conducción de la primera de la primera neurona vamos a ir a donde están los nervios periféricos podemos ir a bloquear los nervios periféricos con anestesicos locales o también los corticoides pueden actuar en ese punto a nivel de la hasta posterior de la médula es un lugar clave para la analgesia y ahí van a jugar los opioides ¿ah? facilitando la vía descendente inhibitoria de la transmisión y van a disminuir y van a producir la analgesia el tramadol ahora les voy a mostrar pero por su efecto opioide y también por su efecto en el sistema de monoaminérgico duroxetina anestesicos locales también acá antagonistas NMDA porque recuerden que la transmisión una de los mecanismos de transmisión ascendente es por glutamato y por receptores NMDA si vamos a bloquear ese receptor disminuimos la transmisibilidad del impulso y además eso está a la base también de disminuir la sensibilización central uno de los principales mecanismos para disminuir la sensibilización central es bloquear el NMDA ¿está? los alfa-2 adrenérgicos también juegan acá y el paracetamol también tiene un rol sobre todo en la analgesia a nivel central tanto a nivel del hasta posterior de la médula como en centros superiores ¿está? y a nivel superior también los opioides también los antagonistas NMDA y los alfa-2 adrenérgicos también el paracetamol ahí vienen los antidepresivos todo lo que es canabinoides técnicas no farmacológicas también juegan un rol en los centros superiores ¿está? de analgesicos no opioides saber AINES dipirona paracetamol los AINES ya saben inhibidores de la COX hay inhibidores que inhiben con diferente potencia COX-1 COX-2 ya saben que la aspirina es un inhibidor irreversible por lo tanto ya no se considera su uso para la analgesia ¿está? y tenemos algunos que son más potencia COX-1 más potencia COX-2 los efectos secundarios son gastrointestinales renales y también cardiovasculares podría haber dicho acá no lo puse los que tienen sobre todo COX-1 que es la enzima que está en todo el cuerpo y que regula regula la producción gastrointestinal regula la vasodilatación de la artigula aferente renal todas esas cosas entonces todo lo que tienen COX-1 tienen más efectos secundarios gastrointestinales y renales y los que tienen más COX-2 disminuyen estos efectos pero siempre con el riesgo de aumentar las complicaciones cardiovasculares preferir siempre el labio oral en los aines darlos en infusión continua a ver su toma arreglada cada tantas horas no mejora o sea que es lo mismo darlo en infusión continua que cada ciertas horas o sea que es innecesario ponerlos en una bomba de infusión continua a los aines acompañar siempre que dan a dar aines acompañarlo con protectores gástricos ya sea inhibidores de la bomba de protones o ranitidina los fármacos que más o menos vamos a ver es el ibuprofeno recuerden que el ibuprofeno es un inhibidor no selectivo e inhibe tanto COX-1 como COX-2 raro que vean ibuprofeno intravenoso en general siempre este es para vía oral entonces podemos reemplazar en cuanto retome la vía oral reemplazamos el aine que estamos usando por intravenoso lo reemplazamos por ibuprofeno y recuerden siempre que puede tener efectos gastrointestinales y renales no dar en pacientes que tienen insuficiencia renal no dar en pacientes que son susceptibles a insuficiencia renal pacientes que están hipovolémicos primero corregir esas cosas antes de dar los aines diclofenac es un poco más selectivo de COX-2 por lo tanto podría tener menos efectos gastrointestinales y renales el diclofenac es recomendable tanto el diclofenac como el ketoprofeno como el ketorolac no están recomendados darlos más allá de los 5 días por sus efectos gastrointestinales y renales y cardiovasculares y a largo plazo sobre todo el diclofenac que tiene selectividad por COX-2 a largo plazo puede dar un perfil de efectos adversos cardiovasculares similares a los COX-IVs que probablemente alguna vez hayan escuchado y hay que tratar de intentar evitar los pacientes que están hipertensos sobre todo el diclofenac y siempre tener en cuenta que los AINES son sinérgicos cuando se asocian con paracetamol entonces siempre que puedan asocian un AINE con paracetamol si los pacientes pueden recibirlo el paracetamol es un fármaco muy seguro es el fármaco de primera línea para el tratamiento del dolor tanto agudo como crónico si bien su mecanismo de acción no está del todo explicado su efecto es analgésico y antipirético no es antiinflamatorio y su efecto se piensa es un efecto antinocisceptivo por inhibición COX pero a nivel central no periférico y además tiene una acción indirecta a los sistemas endocannabinoide opioide y serotoninérgico por todos estos mecanismos el paracetamol es un fármaco muy efectivo en el tratamiento del dolor probablemente saben y todos los pacientes le dicen a mi el paracetamol no me hace nada porque claro el paracetamol dado solo no es tan efectivo si bien a veces lo podemos utilizar por ejemplo pacientes con insuficiencia renal que no pueden recibir aines damos solo paracetamol pero su principal efecto es cuando se asocia a otros fármacos entonces siempre asocian paracetamol y aines siempre que puedan y además tiene un efecto ahorrador de opioides si bien solo parece no tener tanto efecto su administración puede disminuir las dosis requeridas de opioides esto es muy importante disminuir los opioides por disminuir sus efectos secundarios la dosis máxima 4000 miligramos se da cada 8 horas puede dar 500 cada 8 o 1000 cada 8 el riesgo de la toxicidad hepática recuerden es por uno de los metabolitos que puede generar toxicidad hepática no voy a entrar en eso pero recuerden sobre todo las dosis máximas la hipirona un misterio nadie sabe bien que hace porque no está muy estudiada lo que si se sabe es que puede generar agranulocitosis con muy baja incidencia por lo tanto se retiró de varios mercados pero acá se usa se usa en Brasil se usa en algunos países de Europa y parece ser un fármaco bastante seguro por fuera de este tema de la de la granulocitosis es analgésico es antipirético y antispasmódico casi que no tiene efecto antiinflamatorio que puede llegar a ser pero mínimo y se puede utilizar acompañado de AINES y acompañado de paracetamol se puede hacer las tres cosas por acá les dejo una tablita de algunas características de la farmacocinética de los AINES y del paracetamol y terminamos con opioides y otros fármacos los opioides se clasifican según varios criterios el criterio clínico más importante que tenemos es el de opioides menores y opioides mayores los opioides menores codeína tramadol dextropopoxifeno que se sacó del mercado va a ser que codeína y tramadol el que pueden encontrar perdón que puse tramado tramadol obviamente y opioides mayores remifentanil fentanil estos se utilizan sobre todo en el contexto quirúrgico o pacientes con dolor de muy muy difícil manejo le diría que se olviden de remifentanil y fentanil si morfina el más frecuente de los opioides mayores que van a ver metadona se lo pueden ver utilizado en pacientes con dolor crónico sobre todo en pacientes que les están rotando opioides o que tienen adicción a opioides la metadona que es un agonista opioide y también es un antagonista de NMDA tiene como una acción dual y la oxicodona que acá no hay pero es un opioide mayor que se da por vía oral que le pueden conocer de Dr. House que es el Vicodin que tomaba House como rescate son el fármaco de elección en dolor moderado a severo y también puede utilizarse en un esquema basal en dolor moderado y severo siempre que se pueda darlos por vía oral excelentes analgésicos pero siempre tratamos de disminuir su uso por sus efectos secundarios entonces por eso tenemos que dar otros fármacos todo lo posible para tratar de que la dosis de opioides que demos sea la mínima o tratar de no darlos si se necesitan hay que darlos con precaución y los efectos secundarios que tienen son tratables los efectos secundarios graves de los opioides que podrían ser la depresión respiratoria son poco frecuentes si los utilizamos con precaución siempre que vamos a dar opioides tenemos que haber administrado AINE si se puede administrar paracetamol si se puede siempre con antieméticos porque dan náuseas y si no se va a limitar su uso el paciente no va a poder ajustarse al tratamiento no va a poder cumplirlo y laxantes porque dan constipación la codeína es un profármaco metabolización hepática produce morfina que es un metabolismo activo el efecto analgésico es por agonismo de receptores de opioides no se recomienda en menores de 18 años porque hay algunos pacientes que son metabolizadores ultra rápidos cuando metabolizan muy rápido se genera un pico muy rápido de morfina plasmática y eso puede generar depresión respiratoria por lo tanto la FDA puso una alerta de no dar en pacientes menores de 12 años en ningún caso y no dar en pacientes menores de 18 años si tienen otros factores de riesgo para depresión respiratoria sobre todo son obesidad asados o utilización de otros fármacos que despriman el centro respiratorio se da por vía oral cada 6 horas las dosis tienen que ser menores a 240 miligramos día hay que tener cuidado en general ustedes lo van a ver asociado a INES hay ibuprofeno codeína hay dipirona codeína tiene dosis fija entonces por ejemplo para no darle ibuprofeno cada 6 horas lo terminas administrando cada 8 pero la codeína sola se administra cada 6 el tramadol el efecto analgésico que tiene es por varios mecanismos una parte es un agonismo de receptores de opioides pero el 70% de su efecto se le atribuye a la inhibición de la recaptación perdón que escribí todo mal ahí a la inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina ese es su principal efecto analgésico tiene efectos secundarios por los opioides náuseas constipación prurito y también tiene efectos secundarios por esa acción que tienen en el sistema monoamienérgico náuseas mareos desasosiego a veces los pacientes sienten como una sensación rara eso por el aumento de mucho de la serotonina a veces los pacientes sienten como un desasosiego una sensación como de malestar pueden llegar a sentirla puede dar crisis epilépticas por ese aumento de los neurotransmisores monoamienérgicos y el síndrome el máximo efecto secundario digamos más grave sería el síndrome serotoninérgico que no voy a entrar en eso obviamente porque nos estamos quedando sin tiempo también también es una prodroga del O de metiltramadol que sería el metabolito activo entonces pasa lo mismo hay metabolizadores ultra rápidos que esa droga se eleva rápidamente en plasma y también puede tener depresión respiratoria entonces también está con advertencia de la FDA para pacientes que tienen riesgo de depresión respiratoria y para pacientes menores de 18 años la morfina es un agonista opioide mu es un potente analgésico siempre es muy muy potente y es muy efectivo da efecto secundario por lo tanto tratamos de disminuir al máximo su uso usando otras estrategias como ya la hemos nombrado se administra cada 4 horas de ser posible se administra por vía oral que es el licor de Bronton pero si no se administra por vía intravenosa o incluso le van a ver muchas veces su cutánea siempre asociar antieméticos y laxantes aines y paracetamol y otros ayudantes cuando vamos a usar morfina el rescate con morfina intravenosa o subcutáneo lo van a ver y es muy frecuente que lo vean en el hospital recordar que siempre que le damos rescates tenemos que evaluar la cantidad de rescates que usa el paciente y después adaptar eso al esquema basal de la analgesia del paciente si no no lo vamos a calmar y estamos haciendo las cosas mal los rescates de analgesia con morfina en general se hacen en dolor severo se realiza por vía intravenosa lo más normal entre 1 y 2 miligramos de intravenosos cada 15 a 20 minutos hasta que el EVA esté menor o igual de 3 ese es el objetivo y hay que evaluar la cantidad de rescates diarios y ajustar el plan analgésico como les muestro acá vos tenés un esquema que tiene unas dosis basales y unas dosis de rescate si yo un día tengo 3 o menos rescates en el día sigo con el mismo esquema basal si el paciente requirió más de 3 rescates en el día tengo que todos esos rescates ajustarlos al esquema basal y aumentar el esquema basal como les muestro ahí en el día 3 después lo tengo que seguir evaluando si hay un día en el cual no requirió rescates bajo la dosis un cuarto y así voy y si requiere rescates la mantengo y si requiere más de 3 la aumento y así voy hasta que el paciente esté sin dolor otros ayudantes ya para terminar que son generalmente antiperalgésicos de acción central muy útiles en el dolor neuropático como ser los que actúan en el sistema monoaminérgico que es serotonina noradrenalina y dopamina los antidepresivos tricíclicos amitriptilina útil en el dolor neuropático útil en el dolor crónico inhibidores selectivos es la recaptación de serotonina y noradrenalina como la duloxetina que ya se los mostré en la imagen de hoy útil en el dolor crónico útil en el dolor neuropático tramadol también útil en el dolor neuropático es el único opioide que es útil para el dolor neuropático porque tiene esa acción en serotonina y noradrenalina los otros opioides no sirven para nada en el dolor neuropático salvo la metadona que tiene un efecto anti-NMDA en el sistema endocanabidoide que actúa el paracetamol en el sistema nervioso simpático que actúan los agonistas alfados adrenérgicos como son la clonidina la exmetodimidina que son analgésicos muy seguros muy buenos y que disminuyen la dosis que necesitamos de opioides por lo tanto nosotros en la anestesia los utilizamos mucho todo lo que son canales iónicos con portaligando sobre todo el receptor NMDA que va a ser bloqueado por ketamina y por magnesio son analgésicos muy importantes sobre todo para disminuir la sensibilización central y después tenemos por último los que actúan sobre canales iónicos los que actúan sobre canales de sodio como los anestésicos locales liocaína bupiocaína levobupiocaína y ropiocaína sobre todo esto administrado perineural bloqueando nervios bloqueando plexos nerviosos pero muchas veces nosotros utilizamos liocaína a nivel intravenoso y eso tiene efectos sobre los canales de sodio pero también tiene efectos antiinflamatorios que no están bien explicados pero que disminuyen los requerimientos de opioides y tienen un buen nivel de anti-hiperalgésicos y por último los bloqueantes de canales de calcio como son los gabapentinoides gabapentina y pregabalina son fármacos muy útiles y que tenemos que utilizar siempre que tenemos un dolor neuropático ¿sí? esto cierro por acá capaz que me quede un poco larga la clase disculpen trate de resumirlo al máximo ¿sí? igual estamos bien cualquier cosa que les haya quedado alguna duda o consultas sugerencias etcétera me pueden mandar un mail por ahí les dejo mi mail y les dejo un saludo gracias por escucharme un saludo